Hola, somos las Topedramáticas y tenemos ya como unas nueve canciones y otras tres más que vamos a sacar y nos gustaría reunirlas en un disco En formato CD, en formato vinilo, en formato cassette He pensado que podríamos hacer un crowdfunding y pedir vuestra ayuda con micro... Hola, vengo del futuro para deciros que el crowdfunding de las Topedramáticas ha sido todo un éxito Mi misión aquí es encargarme de que el tiempo y el espacio sigan su curso correcto y no aparezcan desbarajustes espaciotemporales Si el crowdfunding no tuviese éxito, se crearía un futuro alternativo que podría traer el caos al universo y provocar el fin del mundo Pero es muy sencillo, tenéis que ayudar a las Topedramáticas del presente para que su recaudación del crowdfunding tenga éxito con micro aportaciones económicas que os aseguro que serán recompensadas Está en vuestras manos Las cuchillas de afeitar que regalaron a los mecenas tienen ahora un valor incalculable No te vayas a quedar sin la tuya De donde yo vengo Todo el mundo adora las Topedramáticas Y eso es gracias a vosotros Bueno, yo tengo que marcharme ya que he dejado la nave mal aparcada ¡Sayonara! Por cierto, la lejía de mi tiempo es impresionante Y por eso las vacas tienen manchas Como os iba diciendo, todo esto será Muy amables El pelo es muy graso, ¿vale? Y resulta que, claro, con el polvo estelar y eso se te queda aquí pegado en la raíz Y esto no se va con jabón Con lejía tiene que ser, por lo menos, lejía de nuestro tiempo que es muy buena Ya os diré en qué tienda la tenéis que comprar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!